¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita! La aromada florecita, amor mío de una vez, la conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, por el que le di mi corazón. Como una queja en rante, la campiña va flotando, tricobado de mi campo, recortando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, por el que le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir. Amén. Amén. Amén.